Yo, yo, rap retrosaurus, rex Se quedan lípidos, con versos y britos Somos anfípidos, ranas con alas Todo terreno me meo en curas toreros Tanteo al que monta tanto banquero pa'l agujero Con condiciones que repartan sus millones Que estallen las rebeliones, ediciones y revoluciones Produce, produce, da tu beneficio Pa' pagar el jack al ricachón, analfabeto Consume, consume, no pares la rueda Haster asfixiao sin un momento Pa' mirar pa' fuera, pa' llenar nevera Teche desnatada, vaca desquiciada No ver el sol, corazón, conservado en formol Toda una generación, con una sola ambición Tener un iPad, ahí va el Tao Pai Pai Con trenza en listre, pince alto y pai pai Se quedan tristes, triste que pudistes mejorar Y no quisiste, egoísmo no cuadra en lucha social Te dijeron toma y tú cogiste y te perdiste Y ahora dime cómo vas a pagar Pobre de nosotros que ya estamos muertos Zombie del consumo en plena era digital Y tal y tal y la verdad que la culpa de esta mierda La tiene tanto el que está bajo como el que está arriba Así que arriba en mi playa Nunca tires la toalla porque cojones te callas Y ves que hay algo que falla Desde posición de paria Suelto está mi opinión propia Medita en la tuya y deja ya de comer pollas Pelotas de coma contra libertad del pueblo La democracia está en coma resguardada por los perros Que protegen a sus amos los negreros Siguiendo esos esquemas del año 1900 Nosotros somos miles Así que diles a todos esos reptiles Que los filos les apuntan a sus cabezas febriles Tristes los obreros de derechas Que protegen a esos terdos que quieren agrandar brechas Sus fechas yo lo sé Nazis y fascistas, herramientas del poder Medios vendidos, jueces comprados Polistarugos, disidentes arrestados Si los rappers alhelados hay comiéndose los mocos Buscan pasta y fama Egoístas y tramposos Bajad de la parra mocosos ¿Pero qué os pasa? Caimanes en los fosos ¿Cuánto durará esta farsa? Pasa de todo Haz lo que debas Yo soy el frono No me vendo por monedas Ni por una colabo Por un vídeo Por un gramo Raperitos postureros Ya podéis comerme el nabo No será quizás esta mi rima más selecta Pero es bien cierta Dime si conecta Y si no Puedo decirte me la suda Ten cuidado no pierdas dedos al estilo Barracuda No se suda ni ego típica Más bien polirrítmica Pasa es que el flemita con la MPC vomita Escucha Pasamos del rollo Red Bull Preferimos parque y litro al estilo old school Pum 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 Rapa Retrosaurus Rex No sabremos la de club Aquí lo hacemos Funky Fresh Pum pum Rapa Retrosaurus Rex No sabremos la de club Aquí lo hacemos Funky Fresh